El doctor Guillermo Montenegro, quien es ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo esta mañana en nuestra ciudad, en el local partidario de la calle General Paz, del PRO, apoyando, por supuesto, a quien es candidato a concejal por esa facción política, Pablo Petresca. Le preguntamos al doctor Guillermo Montenegro sobre el tema, la particular cuestión de Petresca en nuestra ciudad, ya que va como lista única. Bueno, y en otros distritos esto no pasa con el PRO. Esto es lo que respondía precisamente Guillermo Montenegro en esta conferencia de prensa de esta mañana. Hay cosas que son... Obviamente la idea un poco de la visita era cuestiones que veníamos hablando con Pablo y con Néstor, de lo que vos me decías recién, que era cómo podíamos colaborar con Junín desde el lugar que cada uno tiene, creo que la parte más importante de la política es tratar de buscar soluciones para todos, incluso ayudar al actual gobierno municipal de cuáles son las mejores medidas que se pueden llegar a tomar en seguridad. Esto ya lo veníamos hablando hace tiempo con Pablo, con Néstor, con María Laura, con lo cual me parecía que era muy bueno poder venir y plantearlo con ellos acá. Sí hay tres o cuatro medidas que claramente se pueden repetir, que básicamente son las medidas que uno fue copiando de las mejores propuestas que hay hoy en el mundo. La idea, siempre yo digo, hay que tratar de ayornar las mejores políticas públicas que hay en el mundo con relación a seguridad y a partir de ahí fijar un modelo de la necesidad que tiene la ciudad de Buenos Aires cuando nosotros lo planteamos hace seis años con Mauricio, y la ciudad de Junín con la problemática que tiene actualmente. Creo que hay cuestiones que lo veníamos hablando como la guardia urbana, como la mejora de la calidad en lo que tiene que ver con la biovigilancia, más un centro de comunicación que permita el llegado más o menos rápido, porque el hecho de poner cámaras solamente no estamos hablando de un plan integral de seguridad, sino que la cámara tiene que ser algo, es una herramienta que tiene que ser utilizada con inteligencia, con lo cual tiene que haber la posibilidad de una comunicación directa con el personal policial que va a llegar. O sea, todo esto tiene que ver con medidas de coordinación que incluso tiene que ver entre lo que sería incluso el actual cuerpo de inspectores de tránsito, agencia de seguridad vial que hay en Junín, más una guardia urbana, más la policía de la provincia de Buenos Aires, más la policía federal. Esto es, acá, la seguridad lo que hay que tener claro es que no es una discusión política. La seguridad es una discusión de políticas públicas, en la cual todos los espacios se tienen que poner de acuerdo, o nos tenemos que poner de acuerdo y decir, bueno, este es el camino hacia el cual nosotros queremos ir. Y me parece que en eso es muy importante que cada uno ponga su granito de arena y no hablar de lo mal que hace el otro, sino decir, bueno, a mí esto me salió bien, incluso plantear cuáles fueron las cosas que me salieron mal para que no se repitan. Si ustedes me dicen cómo vamos a hacer un centro de monitoreo, y sí o sí tiene que tener una conexión muy buena con el personal policial, sino estás viendo algo que no podés resolver. O sea, en tema de seguridad vial, hacer entender a la gente lo importante que es cuidar la vida. O sea, no tanto una sanción o la posibilidad de que se entienda como que tiene un fin recaudatorio, sino todo lo contrario, que lo estoy tratando de hablar, es que los chicos tomen menos si van a manejar. O sea, esto no quiere decir que no tomen, sino decir, miren, sean conscientes que cuando van a manejar no tienen que tomar la utilización del casco en la moto. La utilización del casco en la moto te reduce más de un 70% la mortalidad en los accidentes en moto. O sea, hay un montón de medidas que nosotros fuimos viendo y algunas que incluso hoy no hemos podido resolver. O sea, si vos me decís cuál es el gran déficit que hoy tenemos en seguridad vial en la ciudad, es el peatón. O sea, hoy nosotros pudimos bajar todo el índice de mortalidad en lo que tiene que ver con el automovilista, con el motociclista. El peatón, el argentino, nosotros somos desordenados y somos de cruzar por la mitad de la calle. Uno pregunta en cualquier lado si alguna vez no violó una norma de tránsito y la verdad que todos la violamos. O bajamos del colectivo malo y la verdad que ahí hoy estamos teniendo un serio problema en cómo llegar a contraer el peatón. Y me parece que esto tiene que ver con políticas de concientización de cuidar la vida de todos. La visita de él no es al azar. Es una visita que está programada en el sentido de decir, bueno, la ciudadanía de Junín nos reclama constantemente el tema de seguridad. Está preocupada y tiene miedo por el tema de seguridad. La verdad que el modelo que se está aplicando en Capital Federal con un trabajo a largo plazo, un trabajo en forma integral, como lo explicó perfectamente Guillermo, es decir, bueno, ¿cómo podemos implementar estas herramientas acá en Junín? Entonces, estamos trabajando hace un rato con todo el equipo de trabajo de Guillermo en forma coordinada porque queremos también, y ellos ponen sus técnicos, sus equipos de trabajo para que esas medidas que fueron exitosas en Capital Federal aplicadas acá en Junín. Así que nosotros, como hemos dicho, estamos trabajando exclusivamente por la gente de Junín para mejorar la calidad de los vecinos. Y el tema de seguridad es la demanda que más nos piden y es lo que más estamos trabajando. Así que agradecerle a Guillermo esa disposición y disponibilidad para ponernos todo el ministerio a disposición nuestra, a disposición de la gente de Junín, ¿no? Que eso es muy importante, para que podamos trabajar en forma conjunta y coordinada para poder darle soluciones y que la gente se sienta más segura y más tranquila. Y con cuestiones básicas, como hablaba él, del tema de las luminarias, la gente tiene miedo. Y si uno le da una calle iluminada, un espacio público donde sea tranquilo uno pueda transitar, la verdad que son un montón de medidas que se pueden trabajar en forma conjunta y que en definitiva beneficia al vecino. Así que, bueno, agradecerle a Guillermo a la visita, agradecerle la disponibilidad y todo el ministerio a disposición también para la gente de Junín para trabajar en forma coordinada. Así que, bueno, muchas gracias.